... Bien, pues vamos a seguir en el programa... ...y en los próximos minutos vamos a hablarles... ...yo tengo que reconocer que esta palabra no la había oído... ...auriculoterapia, ¿qué es? Bueno, pues para eso está Miguel Ángel Gavilán, terapeuta natural... ...que nos va a explicar precisamente esta palabrita... ...qué es lo que significa... Miguel Ángel, bienvenido... ¿Qué es esto de la auriculoterapia? Pues la auriculoterapia es simplemente el tratamiento con la oreja... ...la oreja es una... ...tenemos con muchos mapas energéticos que tenemos en el cuerpo... ...uno de ellos está en la oreja... ...yo voy a hablar de la auriculoterapia... ...y ya de hecho un poquito... ...ahora cuando podamos vamos a poner una foto... ...de lo que es la oreja y dónde están... ...cada órgano... ...reflejado en la oreja... ...entonces... ...esta auriculoterapia es de la escuela de Noyer... ...un profesor doctor francés... ...que fue el primero porque la auriculoterapia... ...el aurículo... ...viene de la medicina china de hace 5.000 años... ...pero Noyer fue el primero... ...la primera persona que hizo cartografía de la oreja... ...entonces se va a ver... ...no sé si ahora cuándo... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí tenemos... ...ahí tenemos... ...bueno pues... ...cuéntanos ahora... ...esa oreja... ...si veis... ...por ejemplo... ...la figura de abajo de la izquierda... ...ves como si fuera un niño boca abajo... ...¿no?... ...sí... ...o sea la cabeza... ...todo lo que es relacionado con la cabeza... ...está en la parte de abajo de la oreja... ...y el pie por ejemplo está arriba... ...el pie... ...el brazo... ...el muñeca... ...todo esto está un poco... ...tirando hacia arriba... ...entonces... ...¿qué es la auriculoterapia?... ...pues la auriculoterapia... ...en este caso es buscar... ...el punto... ...donde esté relacionado... ...un dolor... ...una ansiedad... ...una fobia... ...cualquier cosa... ...que se puede trabajar ahí... ...lógicamente hay quien... ...algunos terapeutas... ...pues... ...pues le unen a otras... ...a otras terapias... ...pero se puede hacer también solo... ...en este caso... ...lo que voy a trabajar es... ...o vamos a hablar... ...de la auriculoterapia con RB... ...restauración bioenergética... ...¿por qué hay diferencia?... ...pues la diferencia es... ...que al tener RB... ...estamos trabajando... ...como la vez pasada... ...hablamos de... ...de... ...marmaterapia... ...trabajamos... ...lo que es... ...el... ...concretamente... ...la kinesiología... ...pues aquí vamos a trabajar también... ...¿no?... ...entonces... ...una vez que tengamos... ...vamos testando... ...yo tengo también un vídeo... ...y ahora cuando... ...pueda... ...se puede... ...ver... ...yo tengo un vídeo... ...que... ...una terapeuta... ...bueno... ...una de las que... ...una terapeuta que... ...que... ...bueno... ...se formó en... ...en la clínica... ...tanto de marma... ...como de aurículo... ...y nos dio... ...aquí por ejemplo... ...¿no?... ...se ve... ...aquí por ejemplo... ...aquí se ve... ...primero lo que hay que hacer es... ...ella es... ...va testando... ...la oreja... ...primero hay que saber... ...cuál es... ...la... ...referencia... ...que oreja es la referencia... ...se le toca... ...y va... ...va testando... ...ves... ...y en este caso... ...ha tocado la oreja derecha... ...y ahí da un AR... ...es decir... ...recordar que el AR es... ...que se mueve los brazos... ...no?... ...perdón... ...el dedo... ...y a partir de ahí... ...van tocando varias zonas... ...en este caso ella... ...ella va directamente... ...con el punzón... ...que luego lo veremos... ...eh... ...va ir testando... ...cada órgano... ...entonces el que le dé el AR... ...en este caso ya le ha dado... ...ya sabe directamente... ...que le ha dado... ...pues ahí empieza a... ...a manejar el tipo... ...también se quiere asegurar... ...y va a... ...a testar otros puntos... ...en este caso ahí no da... ...y si bueno pues... ...el que anteriormente... ...eh... ...dio es el... ...el correcto... ...no?... ...entonces una vez que tenga... ...ese... ...eh... ...punto correcto... ...tenemos que averiguar... ...cuál es... ...si es yin o yang... ...o es oro plata... ...en fin... ...eh... ...o rojo negro... ...en fin... ...cada uno le da... ...por ejemplo... ...ahí va testando... ...esta es la zona... ...central del... ...del organismo... ...entonces... ...eh... ...a partir de ahí... ...el que le dé... ...el que tiene que... ...tiene que trabajar... ...entonces qué hacemos... ...con esto ahora... ...una vez que ya tiene... ...el testaje... ...que ahí creo que... ...yo no recuerdo mal... ...eso... ...eso fue el que le dio... ...vale... ...en la zona... ...la zona concretamente... ...de... ...un poco de ansiedad... ...esta y tal... ...ahí... ...bueno ahí... ...en la parte de abajo... ...incluso ahí... ...parte anestésica... ...parte anestésica... ...así que se puede reducir... ...el dolor... ...ajá... ...y la parte central... ...de la oreja... ...el intang... ...hay puntos... ...muy importantes... ...concretamente... ...la zona centro... ...dónde está el corazón... ...dónde está el hígado... ...riñones... ...etá, etcétera... ...ahí... ...aquí ya... ...ella testó... ...con... ...con parches rojo y negro... ...pero yo tengo aquí también... ...otro filtro... ...que da igual... ...importante saber... ...si es una... ...si es rojo o negro... ...o si es... ...oro o plata... ...entonces... ...¿por qué se hace esto?... ...pues sencillamente... ...a diferencia de las otras... ...terapias que se utilizan... ...en aurícula... ...que en la medicina... ...tención china... ...te ponía... ...lleno de agujas la oreja... ...que eso no tiene sentido... ...o sea... ...lo importante es... ...no... ...no poner puntos... ...sino poner... ...el punto... ...el punto... ...el punto... ...solo uno... ...entonces... ...ese punto... ...una vez que llegas... ...a ese punto... ...lo que tienes que hacer... ...es... ...saber si es yin o yang... ...porque si este punto... ...tienes que relajarlo... ...tú tienes que tener... ...un yin o un yang... ...concretamente... ...que le relaje... ...no que le estimule... ...entonces... ...y esa es un poco la diferencia... ...¿no?... ...porque ahora si tú pones la aguja... ...la aguja ni te estimula... ...ni te relaja... ...te pone directamente... ...y tú quieres relajar ese punto... ...pues te va a estimular más todavía... ...entonces... ...no te hace bien... ...te hace un poco... ...al revés... ...no todo lo contrario... ...y en este caso... ...una vez que tiene ya... ...ese yin o yang... ...se le coloca... ...también que tengo yo... ...un cristalito muy pequeño... ...un cristal de cuarzo... ...pone esa frecuencia... ...y directamente se lo coloca... ...y ahí... ...se queda pues... ...como mínimo cinco horas... ...pero... ...se recomienda estar una... ...un día... ...un día o dos... ...y o bien... ...viene a la consulta... ...se le cambia... ...o directamente ellos se llevan... ...el paciente se lleva... ...el cristalito... ...y en el mismo sitio... ...se le quita... ...y al día siguiente... ...o a los dos días... ...se lo vuelve a colocar... ...eso sería... ...en la oreja... ...la que... ...la que se ha estimulado... ...el punto y tal... ...pero después... ...en la otra oreja... ...se pone... ...en la parte... ...contraria... ...es decir... ...si tenemos el rojo... ...en la parte... ... delante de la oreja... ...de la... ...de la oreja izquierda... ...en la oreja derecha... ...se pone negro... ...pero por detrás... ...para ir compensando... ...entonces... ...ese es un poco... ...el tratamiento... ...que se lleva a cabo... ...¿no?... ...porque vas... ...tú vas para... ...para descubrir... ...qué tipo de problema... ...tiene exactamente... ...porque a lo mejor... ...te puedas encontrar... ...mal por algo... ...y no sabes por qué... ...o por qué exactamente... ...claro... ...tú puedes... ...tú puedes tener... ...un punto de... ...de ansiedad... ...pero tú te preguntas... ...tú estás ansioso... ...y dices no... ...yo no... ...y no lo sabes... ...no lo sabes... ...entonces puede ser... ...por otro motivo... ...o sea que tengas un motivo... ...yo que sé... ...que... ...que te hayas encontrado mal... ...o cualquier situación... ...que tengas mal... ...el... ...lo que estuvimos viviendo... ...el otro día... ...la quinesiología... ...es... ...la máquina de la verdad... ...entonces te dice... ...todo realmente... ...te va diciendo... ...qué... ...qué haces... ...dónde es... ...qué edad... ...a qué edad... ...te empieza a ocurrir ese tema... ...entonces te va testando... ...entonces a partir de ahí... ...en ese momento... ...cuando te dé el... ...el AR... ...en ese momento... ...palpas el punto... ...en la aurícula... ...igual que el otro día... ...en el chakra... ...pues exactamente igual... ...en la aurícula... ...y ahí va mucho más directo... ...o va directo... ...si es problema de estómago... ...si es problema de... ...hígado... ...si es problema de... ...de cervicales... ...si es problema de... ...de... ...de pie... ...de mano... ...de cualquier cosa... ...una pregunta Miguel Ángel... ...tú puedes ir a la consulta... ...sabiendo el problema que tiene... ...o sin saberlo... ...y en el caso de que lo sepa... ...es para... ...para ayudarte... ...o... ...en ambas situaciones... ...se puede ir... ...claro... ...porque... ...hay una cosa... ...que igual que... ...en Marma... ...aquí también se dice... ...es el motivo de consulta... ...el motivo de consulta... ...es... ...cuál es el motivo... ...le pregunta a la paciente... ...cuál es el motivo de consulta... ...y cuando... ...le testas... ...y... ...el motivo de consulta... ...te dice... ...yo que sé... ...que te duele la espalda... ...y si no te da el AR... ...ese movimiento de dedo... ...si no te da AR... ...ese no es el motivo de consulta... ...no es el motivo... ...y ahí hay que descubrirlo... ...claro... ...entonces... ...y no es porque ya no... ...esta persona no quiera decir eso... ...simplemente porque no lo sabe... ...entonces... ...cuando... ...le preguntamos... ...es que es alucinante... ...porque... ...le empiezas a preguntar... ...bueno pues... ...dime... ...eh... ...o piensa en lo que te preocupa... ...directamente y te da el AR... ...sin decir nada... ...eh... ...sin decir nada... ...el cerebro... ...el cerebro lo está grabando... ...y ya a partir de ahí... ...ya te dice... ...entonces... ...¿qué es lo que tenemos que hacer?... ...tenemos que averiguar... ...el tema... ...si es por la familia... ...si es por el trabajo... ...si es por el estudio... ...y entonces... ...a partir de ahí... ...el momento que te dé un AR... ...ya sabes que va... ...o bien por el trabajo... ...por el estudio... ...por las personas... ...por lo que fuera... ...¿no?... ...por la casa donde vive... ...etcétera, etcétera... ...y ahí vas trabajando... ...esta... ...esta emoción... ...que puede ser... ...incluso una... ...una fobia... ...ahí la fobia... ...se puede tratar también... ...¿no?... ...entonces... ...eh... ...bueno te ha llegado... ...a este fobia... ...pues directamente al punto... ...cuando ha llegado... ...este momento oportuno... ...de hecho incluso... ...el paciente se pone un poco... ...como la otra vez... ...como el marmato igual... ...un poco alterado... ...un poco nervioso... ...que le cambia la cara... ...el paciente no se da cuenta... ...pero... ...ya ha llegado... ...en ese momento... ...ya ha llegado... ...al momento oportuno... ...de decir... ...bueno... ...yo... ...he tenido este problema... ...en ese momento... ...y ha sido... ...pues hace cinco años... ...o hace un año... ...o hace tres meses... ...y en ese momento... ...ya te puede ayudar... ...¿qué hacemos nosotros?... ...pues... ...utilizamos la aurícula... ...y a la vez pues... ...hacemos marma... ...las dos cosas... ...que ya... ...intentamos desbloquear... ...de una manera... ...más directa... ...tanto lo que es la emoción... ...como lo que es el... ...el órgano que está afectado... ...y a partir de ahí... ...hay un tratamiento... ...más o menos largo... ...corto... ...depende... ...el tratamiento es muy fácil... ...es decir... ...eso es... ...si la fobia se ha quitado... ...ya se ha quitado... ...ya se ha quitado... ...ya no hay ningún problema... ...entonces hay otro... ...dolores pues... ...eso se puede reducir... ...ya depende... ...de si tiene una... ...yo que sé... ...una artritis... ...artrosis y tal... ...es más complicada... ...pues sí que cuesta más trabajo... ...o se le reduce... ...no totalmente... ...pero se le reduce... ...pero si hay una lumbalgia... ...aguda... ...por ejemplo... ...eso... ...y sabemos el motivo... ...eso se quita... ...y se quitó... ...para toda la vida... ...al poco tiempo... ...volverá otra vez para... ...pero no... ...hasta ahí... ...lo vamos a mostrar rápidamente... ...Miguel Ángel... ...para saber... ...ese es el punzón... ...que decía anteriormente... ...este es el punzón... ...entonces... ...ah... ...si ahora se ve... ...no te preocupes... ...y bueno pues este es el punzón... ...aquí tenemos una especie de muelle... ...ajá... ...y ahí es cuando... ...y aquí bueno... ...lo que pulsamos en la oreja... ...y le damos... ...y entonces... ...le damos... ...y testamos... ...y después... ...estos son los filtros... ...filtro que es... ...positivo o negativo... ...se coloca en la oreja... ...igual que... ...hizo la terapeuta... ...en el... ...en los parches... ...pues igual... ...entonces... ...bueno filtro... ...se coloca si es negativo... ...negativo... ...o si es positivo... ...ajá... ...y este pues el... ...este es el... ...el cristalito... ...no sé si se verá... ...es... 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 ...pequeñísimo... ...no sé si se verá... ...dejalo ahora ahí... ...uy que chiquitito... ...no lo muevas... ...hombre cuesta... ...pero ahí están intentando... ...ahí se ve... ...ese es el cristalito... ...en la oreja... ...que barbaridad... ...y bueno ya... ...de hecho yo lo he tocado... ...ya no sirve... ...ajá... ...ya no sirve... ...ya hay que tirarlo... ...entonces... ...hay con mucha... ...precaución... ...porque estos... ...estos... ...esparchecitos... ...hay que... ...sin tocarle el cristal... ...colócalos directamente... ...a la oreja... ...porque al momento... ...que toque con la piel... ...ya se descarga... ...ya se descarga... ...ya no sirve... ...entonces... ...que es lo que hay que hacer... ...que es lo que estamos haciendo... ...es descargando... ...esta energía... ...se descarga directamente... ...en el punto... ...que hemos tratado anteriormente... ...como ponía la teléfono... ...bueno importante... ...si alguien quiere... ...pues ir a visitarte... ...algún tipo de consulta... ...vamos a recordar... ...dónde puede hacerlo Miguel Ángel... ...o en Fisio Sakura... ...Fisio Sakura... ...el número de teléfono... ...956... ...39-63-62... ...o el mío particular... ...que también voy a llamar... ...el 660-100-514... ...perfectamente... ...pues Miguel Ángel... ...muchísimas gracias... ...por acercarnos... ...todas estas... ...cosas nuevas... ...porque para nosotros son nuevas... ...y sobre todo que sirvan... ...para ayudar a esas personas... ...que puedan tener algún tipo de... ...de problema... ...la verdad es que sí... ...te esperamos pronto... ...muchas gracias... ...nos marchamos a publicidad... ...y a vuelta seguimos... ...hasta ahora... ...ahhhh ...ahhhh ... Gracias por ver el video.